Agenda Agenda con Enrique Rico Regresamos a la cuerda y este fin de semana hay muchísima actividad artística Aquí está Quique Rico que nos va a dar la información de ustedes A dónde pueden ir tanto en Guadalajara como en Austin ¿Cómo estás Quique? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Franco Donajito, a la gente de la cuerda Así es, este fin de semana pues está bastante activo de eventos Y comenzamos con el Festival Sucede que es gratuito Hoy viernes 25 de noviembre en la explanada 18 de marzo a partir de las 5 de la tarde Se presenta Troker, Porter, San Pascualito Rey, Technicolor Fabrics y DJ Mi Rey entre muchos otros También mañana 26 de noviembre en la explanada 18 de marzo Estará Jenny and the Mexicats, Nortec, Azul Violeta, Marlento y DJ Gabriel Altamirano Ahí lo tienen, es la recta final del festival Eso está padre porque es gratis Es gratuito y están padres los grupos que se van a presentar ¿En dónde, perdón? Es la explanada 18 de marzo, es donde está la estación de Cristóbal de Oñate del Trán Ligero Y va a ser desde las 5 hasta como la medianoche Va a estar padre el día de, ay, ¿cuándo está San Pascualito Rey? ¿Hoy o mañana? San Pascualito Rey está hoy Es hoy, San Pascualito Rey, va a ser el que cierre el escenario, va a estar padre Yo les recomiendo que vayan y va a estar pues mucho talento local, mucho talento de aquí Gratis, pues mira hasta los abrazos, va Sí, pero bueno Hay veces no No, perdón Y continuamos con en el Teatro Galerías, Mentiras el Musical Hoy 25 a las 7 y 9, 45 El costo del boleto es a partir de los 350 Y bueno, es un show de comedia musical de canciones populares de los 80s Es de muy buen humor, es cómica Se presenta Lenny de la Rosa, Lolita Cortés, Dalila Polanco y Kika Edgar Y bueno, esta obra ya tiene pues ya un rato presentándose aquí en Guadalajara Y están de gira por toda la república Y cada obra pues es diferente, siempre traen un elenco que alternan Y pues está bastante recomendable Y en el Teatro Diana el martes 29 de noviembre Se presenta el argentino Andrés Calamaro a las 8 de la noche El costo del boleto es desde los 200 pesos Con su gira Licencia para Cantar Es un show totalmente acústico para toda la gente Bueno, que son fans de Andrés Calamaro Ahí lo tienen Y en el auditorio Telmex se presenta el poeta de la canción Napoleón Hoy 25 de noviembre a las 9 de la noche El costo del boleto es desde los 300 pesos Presenta su nuevo material discográfico Vívelo Y bueno, este artista ya tiene pues bastante trayectoria Todos ubicamos canciones como Vive, Hombre, Eres Y para toda la gente que le gusta su letra tan positiva Y tan de buena vibra Pues estará el día de hoy Y también en el auditorio Telmex Pero el sábado 26 de noviembre se presenta Ilse, Ivonne y Mimi A las 9 de la noche El costo del boleto es desde los 250 pesos Y bueno, este trío de cantantes Que son las ex-flans Tienen ya más de 30 años de trayectoria Y ellas dicen que pues la clave Es siempre ser honestas Y siempre creer en lo que hacen Y es lo que las ha mantenido Dentro de la escena musical Y también en el auditorio Telmex El domingo 27 de noviembre Se presenta la Orquesta Nacional Típica China A partir de las 6 de la tarde El costo del boleto es desde los 350 pesos Y es un ensamble de más de 100 músicos en escena Y más de 110 instrumentos Es bastante recomendable Pues es una orquesta, ¿no? Diferente de otro país Para apreciar otro tipo de música Y pues se ve que está bastante bueno Y el lunes 28 de noviembre Se presenta en el foro Phil Anita Tijux A las 9 de la noche El boleto, bueno Es con la entrada a la Phil Digamos que es gratuito Incluso si no entras a la feria Te puedes meter Sí, ella a partir de cierta hora Y ella es una cantautora de rap chilena Muy recomendable Sí, su último material discográfico Se tituló Vengo Y acaba de sacar un single Que se llama Calaveritas Con colaboración con Celso Piña Y está bastante bueno Y sí, es muy buena ella Y en el Teatro Diana El lunes 28 de noviembre La puesta en escena La chunga Es dentro del Festival Latinoamérico de las Artes También por el marco de la Phil Es un drama Del autor Mario Vargas Llosa Cuenta con la colaboración Y las actuaciones de Dolores Heredia Que la vimos en la serie de Juan Gabriel Ella interpretaba a la mamá de Juan Gabriel Y Roberto Sosa Que también lo hemos visto En varias películas de cine mexicano Estefany Hernández Y pues ellos estarán A partir de las 9 de la noche El costo del boleto Desde los 350 pesos El lunes 28 de noviembre Y para nuestros amigos De Austin, Texas Se presenta en el Austin City Limits Bob Snyder El sábado 26 de noviembre A partir de las 8 de la noche El boleto lo encontramos Desde los 25 dólares Y es un cantante Pues bastante destacado En Austin Él tiene fusiones de rock Folk y country Y también en el Austin City Limits El domingo 27 de noviembre Se presenta Lauren Hill A las 8 de la noche El costo del boleto Es de los 52 dólares Ella es cantante Actriz y compositora De hip hop R&B Y soul Y ha ganado pues Premios Grammys Estos dos eventos Pues son los más destacados Este fin de semana Para nuestros amigos De Austin Y recordemos Que la Feria Internacional Del Libro Se presenta Del 26 de noviembre Al 4 de diciembre Como país invitado Pues es América Latina Es la edición número 30 De este festival Uno de los más importantes De Guadalajara Para que chequen Bueno en su página de internet Pues es una amplia variedad De eventos De talleres De conferencias Y de música Y ya la siguiente semana Platicamos más a fondo Del programa De la Feria Internacional Del Libro Que por su tercera década De vida Están celebrando A todos los países Que escriben En español Y particularmente Pues América Latina Pero una de las cosas Que deben ustedes De no perderse Son todos los conciertos Preparados especialmente Para la ocasión Donde por ejemplo Va a estar Un grupo de rockeros El primero de diciembre Con José Manuel Aguilera Van a cantar boleros Con un toco de rock Pero le pidieron A cada uno De los participantes Entre los que está Por ejemplo Saúl de Caifanes Está Quien más está No me acuerdo Pero bueno Es digamos De los más conocidos Bueno Denisse Gutiérrez Que es una muy buena cantante Cecilia Toussaint A ellos van a cantar Rolas propias Y las van a trasladar Al bolero Entonces va a ser Un concepto espectacular Y el del cierre El de este domingo En ocho Va a ser Muy pero muy interesante Con una curaduría De Ofelia Medina Es un concierto Que va a atraer grupos Por ejemplo De Groenlandia De Argentina De México Por supuesto De Jalisco Va a haber Grupos que hacen Rock Hip hop Mariachis Pero todos hablando En lenguas Originales Esto es Lenguas Sonamericanas De las De los pueblos indígenas De allá Pero en rock En hip hop En géneros Que uno ni se imagina Que existen Este va a estar Muy muy padre Ese concierto Yo particularmente Son los dos Que yo recomiendo Para esta Esta feria Va a estar Fito Páez Argentino Presentando Un libro Va a estar Guillermo Arriaga El autor De los guiones De Babel 21 gramos Y amores perros Presentando una novela Que me la acabo de comprar Hoy en la mañana Está Es un ladrillo Pero vale la pena Y va a estar También Esta Carina Velasco Hablando de estas cosas Que ella habla ¿Verdad? Y bendito sea Dios Hoy hay pocos libros De gente Que dice que escribe Pero que es del mundo Del espectáculo Ah sí viene Raquel Vigorra A presentar su libro Ese Que De cinco pesos Pero bueno Y vamos a tener aquí Algunas propuestas La semana Así es Vamos a presentar Algunos Y mañana Yo estaré Entrevistando a algunos Para platicarles De ello De ello posteriormente Aquí lo que importa Son los libros Y este tipo de eventos Que dices Que son Bueno Colaboraciones Únicas Que solamente Las ves ahí En la feria del libro Y creo que es importante Esta de Anita Tiyú Va a estar muy padre Porque viene con otro grupo Se están fusionando Entonces Se trata precisamente De dar esta idea De fusión De América Latina Y de que hablamos El mismo idioma Pero tenemos Nuestras diferencias Pero eso no nos separa Por lo contrario Nos une Y esta propuesta Que está haciendo la feria Pues está en ese sentido Y creo que va a valer Bastante la pena Cada uno de los shows O simplemente Que vayan con la familia ¿No? Hay muchísimas actividades Para los niños En el área infantil Vale la pena Que se den una vuelta Una amplia variedad Para gustos Y para todo Va a estar padre Pero bueno Pues muchas gracias Muchas gracias No Ya con eso Bueno pues Y también en Austin Hay muchísima actividad Así que Bueno es que ya están De semana largo Están de vacación ¿Verdad? Por el día de gracias Esperemos que alguien Haya tomado fotografías Y por lo menos Hoy si nos las enviando Lo que cenaron Comieron ayer Están descansando Yo creo que hasta el lunes Pero bueno Gracias Es que 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 Gracias por ver el video